Tú dices que tú eres real hasta la muerte, yeah Si tú te la vives pues yo te la doy, yo te la doy Yo que te conozco corriste con suerte, yeah Yo no sé quién eres, tú sabes quién soy Papi, a mí no me monto una vez, eh Que yo no creo en tu piel, eh Nosotros hacemos la piel, eh Y no nos gusta tu piel, eh Mamá, tú un bicho cabrón, yeah, 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 yeah Mamá, tú un bicho cabrón, yeah, 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 yeah Mamá, tú un bicho cabrón, wow Tú tienes una cara de cabrón Que no te la quitas a nadie Me guardé ese peliculón, caramba Tú sabes que tú no eres calle Tú lo que eres un actor Actor de Hollywood Me puse a preguntar por ti eso cabrón Nadie sabía quién eras tú A mí no me ronqué de millo A mí no me ronqué de plata Que la puta esa que anda contigo La tiene fumando pasto en lata Andando en chancleta Cogiendo buceta La manda pa' 7'11 A comprar los filly con buche peseta Tú tienes una cara de chivatón Que no te la quitas a nadie Te pasa metido en el malecón Buscando machos en la calle Tú tienes una cara de maricón Cugarón culo roto No vengas fronteando Que sabes que aquí Aquí mandamos nosotros Dicen que tú eres real hasta la muerte, yeah Si tú te la vives pues yo te la doy, yo te la doy Yo que te conozco corriste con suerte, yeah Yo no sé quién eres, tú sabes quién soy Papi, a mí no me muerto una pel Que yo no creo en tu pel Nosotros hacemos la pel Y no nos gusta tu pel Mamate un bicho cabrón Mamate un bicho cabrón Mamate un bicho cabrón Mamate un bicho cabrón y de puta Mamate un bicho cabrón y de puta Que yo no te llamo pa' buscar mi lugar No, tampoco te pido que busques mi puta No, tú sabes que soy yo pa' piel y de puta Si le paré de hablar Cuántas cosas no dijera Si la gente se enterara Y si la gente supiera Esa cosa tú no la hiciera Ni andara en esa implatera Que tú sabes que en la calle Yo soy el de la pegadera Pegadera, pegadera Nosotros metidos en la peli Y usted te mirando de afuera Pegadera, pegadera Nosotros metidos en la peli Y tú mirando de afuera Ey, 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 ey El bro con la comasada El bro con la comasada El bro con la comasada Y tú imagino Jaime Ey, 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 ey Mamate un bicho cabrón Pepita, tenemos comprando toneladas de rosita La verdadera frecuencia, jodió, cabrón.